Esto es un mandato que la población nos ha dado, el gobernar para ellos. Los diputados Helen Jobel y José Amaya, suplentes de José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano, expresaron Estos desafueros van a marcar un precedente para cualquiera que quiera venir a traicionar la confianza del pueblo salvadoreño. Pues como ya todos sabemos, hace un par de meses, Nuevas Ideas sacó a la luz un audio donde a muchos vicentinos y en lo personal nos cayó como un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque nosotros y en lo personal, cuando yo decidí ingresar a Nuevas Ideas, lo hice con un solo ideal. Y ese ideal es el ayudar para que nuestro país sea más próspero. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros andábamos en territorio, en campaña, la gente nos decía, yo les voy a dar mi voto de confianza a ustedes. Porque ustedes son quienes me van a ir a representar dentro de la Asamblea Legislativa y van a ayudar a que yo le pueda dar una gobernabilidad a nuestro presidente. ¿Por qué? Porque nuestra población ya no está ciega, nuestra población ya ve más allá de cualquier mentira que cualquier político de los de la esquina quieran venir a dar. Nuestra población está sabedora que nosotros estamos acá por un mandato poblacional para que le sigamos dando esa gobernabilidad a nuestro presidente. Es una verdadera lástima que, para sorpresa de muchos de nuestro departamento y de este pleno, una de las voces que presuntamente se escucha en el audio es de Gerardo Aguilar, del cual yo soy suplente. Los diputados involucrados en esta penosa y decepcionante situación, ellos trataron de dividir a una fracción legislativa. Una fracción que ha demostrado unidad entre nosotros como colegas diputados y una empatía para con el pueblo salvadoreño. A ellos no les importó traicionar no solo la confianza que se nos ha dado dentro de nuestra cúpula que es Nuevas Ideas, sino que traicionaron la confianza de los votantes. Porque nuestros votantes el 28 de febrero nos dijeron que iban a darnos el apoyo para trabajar por un mejor El Salvador. Que les quede claro a todos los políticos, no solo a los de Nuevas Ideas, que estos desafueros van a marcar un precedente para cualquiera que quiera venir a traicionar la confianza y la voluntad del pueblo salvadoreño. Ya que serán expuestos a un escarnio público, para que ningún político piense que tiene derecho a aprovecharse de su posición para recibir dádivas por intereses personales. Yo también en esta ocasión quiero aprovechar para decirle a los salvadoreños, pero especialmente a la población vicentina, que dentro de la bancada CIAM habemos diputados, sin distinción. Todos somos diputados, tanto los propietarios como los suplentes, que vamos a seguir trabajando con transparencia, honorabilidad, con principios y con valores que son lo que nos caracteriza a los diputados, aunque la oposición quiera decir lo contrario. Nosotros sabemos por qué y por quienes estamos acá, y por quienes nosotros estamos acá es por el pueblo salvadoreño. Tengan la confianza que aunque soy una joven profesional y de una nueva generación en política, así como algunos de mis compañeros de bancada, nosotros vamos a seguir realizando un trabajo para ver una patria próspera y segura, como día a día lo hace nuestro presidente Nayib Bukele. Con certeza y satisfacción yo les puedo decir que nuestro país avanza en el rumbo correcto. Esto, que les quede claro a los de la esquina, no es un amedrentamiento como alguien lo dijo antes que nosotros iniciáramos la plenaria. No es un amedrentamiento o de verdad los de arena, que alguien de ellos fue quien dijo esto. ¿Acaso de verdad piensan que esto que los colegas diputados hicieron es un acto de decencia? En serio lo piensan así. Esto no es un acto de decencia. Esto que ellos realizaron es un acto de cobardía, de hipocresía, pero sobre todo de traición hacia un pueblo que ya está cansado de más de lo mismo de siempre. Esto es un mandato que la población nos ha dado, el gobernar para ellos. Presidente, nada más me queda ratificar que no vamos a tolerar prácticas del pasado. Y puedo decirle que mi voto está listo para desaforar en nombre de los vicentinos a estas personas que faltaron la confianza de la población y a los principios e ideales de nuevas ideas. Para que sean los tribunales quienes determinen la culpabilidad o la inocencia de estos. Gracias, presidente. Presidente, estamos en un día histórico en donde por primera vez un partido político no tolera actos de corrupción de sus funcionarios, en este caso diputados. Nuestro pueblo nos eligió para gobernar de una manera transparente y por eso estamos acá. Mi compromiso sigue intacto. Mi compromiso a la ciudadanía del Departamento de Cabañas está ahí y vamos a trabajar día a día sin descansar por llevar el desarrollo que tanto hemos anhelado. Nuevas Ideas es un proyecto de país y juntos vamos a luchar por él. Muchas gracias, presidente. Déjanos tu comentario. Activa la campanita de notificaciones. Somos Mágico TV.